¡Sí, uruguaya! ¡Qué mal que estamos en este pueblo sin diversiones y sin hombres! ¡Sí, acá es para el macho! Sí, sí, claro, es así. ¡Hola! Estoy perdido, busco la casa de la señora Victoria. Sí, acá vive esa mina, amor. Menos mal que encontré la casa, venía perdido de Yacyretá, Pipe. Menos mal que la encontraste. ¡Qué suerte para nosotras que a este pueblo de gallinos haya llegado este pavo! ¡Tengan cuidado! Para que sepan, soy reservista del ejército y estoy entrenado, ¿sí? Después de tanto, soportar la pena de sentir tu olvido. Después de todo, te lo dio mi pobre corazón. ¿Sí? Victoria, volví. Volví de Buenos Aires. Pero, Toto... Mirá, te traje un regalo, una... una raviolera. Te la dejo acá. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo tenés el tupé de volver después que te fuiste hace años? Es el ejército. El ejército te absorbe la vida, Vicky. Ejército. Te metiste en el ejército sin decirme nada. Pero llegué hasta el general. Y después me fui. No me importa. No me importa nada. Andate, Toto. Yo hace años que estoy acá sola y apenas tengo para comer este ñoqui que no lo voy a compartir con vos. Pero... Andate, dije. Andate. Andate. ¿Qué le pasa a este tipo? Está caliente. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato, tu drama no es necesario. Y ya conozco ese telado. No me puedo ir así. ¡Victoria! Victoria, ¿puedo darme una ducha? ¡Sí! Mirá, se va a bañar. Sí, lo hace porque sabe que estamos acá mirando. ¡Uh! Es un bacho. No podemos dejar que se vaya así del pueblo. Le voy a arruinar el auto. ¡Uh! ¡Qué panchuce! ¡A la uruguaya que se va a dar cuenta! ¡Tieno! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? Está fallando el motor. ¿Necesita ayuda? Sí, quisiera abrir el capot. Quiero ver si necesito cambiar el aceite. ¿El aceite? Sí. El aceite te lo voy a cambiar yo. Uruguay, agárralo. A mí no me van a tocar. ¡No! ¿Qué va a hacer? ¡No! ¡No voy a prender la radio! Así le atapan los ricos. ¡No quiero hacer el amor con ustedes! ¡Agosto! ¡Perra! ¡Perra! ¡Mañate! ¡Pero tonto! Uruguaya, Romualda, Champagne, un Mickey de cobardes. ¿Pero qué está pasando acá? ¡Esto es el amor!